Música Cocinamos a fuego lento espárragos verdes como nunca lo has probado Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estar atento porque después de este vídeo os doy otra receta fantástica de espárragos Música Vamos a empezar pelando nuestros ajos Música Tenéis que tener en cuenta que los ajos para esta receta es uno de los ingredientes más importantes Música Música Los espárragos le cortamos la parte del final, como veis unos dos deditos Que es la parte más dura Música Y ahora en una bolsa vamos a poner todos los ingredientes Música Música Sal Música 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 Y pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor Música Música Un buen chorreón de aceite de oliva Música Música Cerramos la bolsa y mezclamos todos los ingredientes muy bien Música 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 Vamos a forrar nuestra olla de cocción lenta con un papel de horno Música Música Y ahora vamos a poner los espárragos con los demás ingredientes dentro de nuestra olla de cocción lenta Música Música Una vez que tengamos los espárragos lo que tenemos que hacer es acomodar muy bien en el fondo Música Música Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas después este es el resultado Música Música Aquí tenéis estos fantásticos espárragos Acompáñalos de la salsa que más os guste Yo he hecho una combinación de maonesa con mostaza que está riquísima Música Música No te vayas todavía que aquí te dejo otra deliciosa receta de espárragos Música 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 Cocinamos a fuego lento sopa de espárragos verde Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Música Lo primero que tenemos que hacer es pelar, lavar y trocear las verduras Vamos a empezar por los dientes de ajo Los vamos a pelar y cuando lo tengamos todos bien pelados Los lavamos y luego los vamos a trocear Música Música Añádele bastante ajo porque esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra sopa de espárragos verdes Música Esta receta es ideal si estás a dieta Música Música Cuando ya peleemos todos los ajos Ahora vamos a cortarlo en láminas Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Música A nosotros nos gusta encontrarnos los trocitos de ajo Por eso lo corto así en láminas Pero si a vosotros no os hace mucha gracia Pues podéis cortarlo en trocitos muchísimo más pequeños Música Música Los espárragos le cortamos Música La parte del final que ya sabéis que es la parte más dura y no la queremos Música Música Y luego lo vamos troceando Como veis en trozos ni muy pequeños ni muy grandes Música A mi personalmente los espárragos que utilizo para hacer la sopa Me gusta que sean de los finos Pero esto ya lo dejo a vuestra elección Música En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a añadir los ajitos que lo hemos laminado Y lo vamos a hacer hasta que estén doraditos Música Una vez que estén dorados añadimos los espárragos Y le damos un par de vueltas Porque los espárragos se van a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta Música Música Lo único que queremos es que los espárragos cojan ese saborcito a ajo Y que coja bien el aceite donde hemos refrito nuestro ajo Así que solamente lo que estáis viendo Le damos un par de vueltas y listo Nada más Música Una vez que ya lo tengamos lo añadimos a la olla Música Música Le añadimos los taquitos de jamón serrano Esto es opcional Pero la verdad que le da un gusto muy bueno Añadimos también el comino Y la sal Música Música Mezclamos todo muy bien Música 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 Ahora le añadimos el caldo Que el mío es casero Yo lo he hecho en la olla de cocción lenta Si queréis ver la receta Ahora mismo está saliendo un enlace Arriba en la pantalla Pincháis y os llevará directamente la receta O también os lo voy a dejar El enlace de la receta En la cajita de información Música Importante mezclarlo muy bien Para que se mezclen bien todos los sabores Música Ya lo único que queda Es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Dos horas y media O tres horas Depende del grosor De nuestro espárrago Mirad que pinta más rica tiene Música Música Mientras que la sopa Se va haciendo Vamos a freír Nuestro pan Lo cogemos El bollo de pan O la media barra Y lo cortamos En Rodajas De un dedo de grosor Aproximadamente Música 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 Una vez que lo tengamos Todo cortado Ponemos en una sartén En la misma sartén Donde hemos hecho El ajo Ponemos un poquito más De aceite de oliva Y cuando esté bien caliente Añadimos el pan Y lo freímos Tanto por un lado Como por el otro Tienen que estar Bien doraditos Mirad que pinta más rica Es una maravilla Me encanta Esto lo haremos Mientras que la sopa Se va haciendo Y así ahorramos tiempo Música Música Una vez que el pan Está dorado Tanto por una cara Como por la otra Lo sacamos en un plato Donde le hemos puesto Papel de cocina Para que así Todo el aceite Que sobra Se quede en el papel De cocina Y no se quede Muy empapado El pan Música Música Una vez que el pan Se haya enfriado Ahora lo que toca Es trocearlo Vamos a trocear Todo el pan Música Yo el pan Se lo he echado Media hora Antes de que termine La sopa Porque me gusta Que quede bien húmedo Pero si os gusta Que quede crujiente Echarle el pan Justo en el mismo momento Que vayáis A emplatar La sopa Música Mirad Media hora antes Le añado el pan Como ya os he dicho A mi me gusta Que esté bien Húmedo Que no cruja Si os gusta Que cruja Lo añadís En el momento De servir Música Y también Le vamos a añadir Los huevos Esto es muy fácil Añadimos los huevos Y según como os guste Si os gusta Que la yema Este más líquida Lo ponéis 15 o 20 minutos Y si no Media hora Mirad que fácil Tapamos A temperatura alta 15 minutos O 30 Depende como nos gusten Los huevos Y mirad Así queda Ya tenemos lista Nuestra riquísima Sopa De espárragos verdes Una súper saludable Sopa Que os recomiendo A todo el mundo Una vez Que servimos Toda la sopa Con nuestro espárrago Nuestro jamón serrano Nuestro pan Lo único Que nos queda Es coronarlo Con el huevo Mirad Que pinta Más Maravillosa Ha quedado Perfecto Aquí tienes Los ingredientes Para poder hacer Esta calentita Y deliciosa Sopa De espárragos verdes Espero Que te haya gustado Y aquí tienes Los ingredientes Para poder hacer Estos espárragos verdes Como nunca Lo has probado Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campana Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información ¿Verdad? Si te ha gustado